¿Qué cocino? Hoy, cheesecake con frutillas presentado por BGH. Precalentá el horno a 200 grados. Para la base. Mezclá las galletitas molidas con la manteca hasta lograr una textura arenosa y húmeda. Volcá la preparación sobre un molde desmontable de 24 centímetros de diámetro. Presioná con una cuchara para que quede compacta. Horneá la base durante 10 minutos. Retirála y dejála que se enfríe. Subí la temperatura del horno a 230 grados centígrados. Para el relleno. Batí el queso crema. Añadí muy despacio el azúcar. Luego los huevos. La leche. La harina. Y las yemas. Raya cáscara de naranja. Y cáscara de limón. Verté la mezcla en el molde y llevála al horno durante 12 minutos. Cuando se cumpla el tiempo, bajá la temperatura a 150 grados. Seguí horneando otros 45 minutos. Cuando se apague el horno, dejá el cheesecake adentro por 30 minutos más. Lleva al heladera en el molde por 3 horas. Preséntalo barnizado con la mermelada entibiada junto al jugo de naranjas. Y decora con frutillas fileteadas. Lista de compras.